Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que ya no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también, te amo Que no te olvide, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós un día Y perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Que me den más, si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida Que nunca, mi amor, te digan adiós un día Y perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más, si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando Te amé de más, si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Te amé de más, si fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando